Bueno y ahora nos encontramos con Marta Acuña, quien tiene un emprendimiento de panadería, cuéntanos más acerca de esto. Bueno, mi emprendimiento se llama Artesanto Cook y elaboramos prácticamente todo lo referente al pan, aunque también hacemos repostería tradicional y también nos vamos por las meriendas a instituciones o meriendas que nos piden las personas como para compartir en familia, eventos. Y bueno, una de las características de nuestros panes es que utilizamos un prefermento para utilizar menos levadura y que sea mejor digerible y así tenga más durabilidad y lo importante es quitar tantos conservantes y aditivos químicos que lo que dañan es nuestra salud.